me has pedido un periscope que buena charla impresionante como están gestionando todas las conexiones internas de la Euskal, la red impresionante el Marcanese es un asesino y el otro también, son muy buenos bestias son bestias totales bestias alucinantes si lo dice ni pegó que son bestias totales son bestias tío, están a otro nivel no les entiendo cosas hay cosas que se me escapan es increíble lo que han hecho para montar esto no sabía que había tanto curro por detrás y ellos parchean todos los scripts hacen todo ello, son genios no, me sorprende que son voluntarios pero me sorprende que siendo tan jóvenes manejen tanta información, es impresionante respeto total no, no, adoración divina más que respeto adoración caballeros increíble bueno, esto es la Euskal tío gente que tiene mucho nivel y lo dice un tío que tiene mucho nivel o sea que aquí hay aquí hay calidad bueno, pues vamos a darnos un paseo pues yo estoy 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 codificando el vídeo que aquí lo veis le quedan 15 minutos 15 minutejos y aquí estoy de ocupa en la mesa de estos buenos amigos y bueno ahora sí ahora podéis escribir que os voy a os voy a prestar atención he visto un montón de gente con flotador con flotadores ahí con el Sony Vegas con el Sony Vegas ese es el programita que uso bueno, os voy a enseñar lo que yo veo Nipegún vuelve por favor se lo voy a decir se lo voy a decir se lo voy a decir aunque no me va a hacer ningún caso por aquí piden que vuelvas eh, Nipegún pretoriano se llama estoy tragando está tragando dicen que vuelvas bueno ¿dónde está el micrófono? aquí ah, ese es el micrófono sí ¿qué queréis saber, gente? yo eso no puedo leerlo sin gafas, eh Nipegún vuelve al podcast no I am sorry Abelillo, Abelillo buenas, dice I am sorry, baby esto no es Terminator ¿creéis que volverá? yo creo que volverá esto no es Obi-Bak no sí, por favor dice José no sé quién Nipegún editores José, amigo José danos duro, pendejo no, no enhorabuena por tu podcast venga, tío te estamos rogando te lo estamos rogando si no es cuestión de rogar es cuestión de que no de que no ok, vamos a ver vamos a ver vamos a ver solo hay que insistir solo hay que insistir está más que decidido y si te lo pide Pepito 70 no, no ni que me lo pida mi mujer con lo que la amo no, amigos está decidido por lo menos no en Half for East pero ah, amigo pero Half for Freaks no, tampoco no en esa temática pero tengo tres episodios grabados inéditos chavales de un podcast nuevo que no tiene nada que ver con la tecnología pero que creo que a más de el 90% de mis seguidores y probablemente de los tuyos les va a gustar otra cosa es que eso llega a ver la luz ahora le pasaré los episodios a Converso tiene narices la cosa ahora le pasaré los episodios a Converso para que los escuche no autorizándole por supuesto a que lo publique no, no, no yo soy un tío respetuoso soy un tío respetuoso pero no no va a haber por lo menos en temática geek estoy haciendo algunos videologs tontos ridículos y vergonzosos en YouTube pero pero no al podcasting amigos por lo menos Half for East Podcast murió con aquel famoso off que ese adiós muchachos bueno, espera esta conversación la voy a tener yo en el vídeo porque quiero que mantenga así que ve pensando en la respuesta pero el adiós muchachos fue un poco sin partirse la caja de risa de los demás sí, en realidad un poco sí de hecho se los mostré a Rupert y le dije mira Rupert sabía que iba a acabar el Half for Geeks como algunos otros también le dije mira, voy a poner este voy a poner esta canción de Gardel porque es tango porque soy argentino y porque es una despedida ¿no? y Rupert me dijo bah ¿tú te crees que la gente no va a entender esto? entonces nadie va a entender esto le digo bueno, yo no lo pongo que para ¿lo has entendido tú Rupert? sí pues ya está el mensaje transmitido y yo creo que ha sido una forma de despedida que podía haber sido bastante peor pero que fue medio decente yo cuando vi el episodio y veo que es el tango digo esto es una nipegunada o sea una especie de broma sí era una broma pero era una broma seria era una broma para decir adiós lo que pasa es que iba a hacerlo bastante peor iba a directamente hacer un podcast de 10 segundos bueno amigos esto ha sido todo un saludo hasta luego pero esa pero Rupert me dijo no, esa es demasiado extremo incluso para ti y digo bueno está bien, vale voy a hacerlo de otra forma y así lo he hecho ¿se puede adelantar algo de la temática o prefieres mantener el misterio? ¿de la temática del nuevo podcast? sí conspiraciones toma ya hombre bueno claro sí tenía que haberlo adivinado tenía que haberlo adivinado conspiraciones y la persecución de la verdad absoluta sea esta que se encuentra en la izquierda en la derecha arriba y abajo aunque a mí no me convenga decirlo si algo tiene todas las pintas de ser verdad va a ser dicho ahí esto promete chavales esto promete mogollón no sea ya el hypeo como diría Cabrera no espero lo único que espero es que lo que prometa luego lo cumpla aquí es el momento de echarle la bronca al podcast de el nuevo de uno de los integrantes de Kid Poy ¿cómo es? joder este hablar por hablar que generó un hype de decir hostia ese podcast me va a encantar escucharlo porque van a dar caña a todo el mundo y al final ya no es no es que no han dado caña si es que no habéis dicho nada habéis dicho que ibais a dar caña a todas las cosas que os molestaban de la sociedad y ha sido un podcast de gays no me jodáis vamos se puede dar caña más fuerte hay que estar hay que estar ahí pero hay que dar caña venga estoy esperando episodios así que espero que el mío no os defraude como me han defraudado ellos dice dinos el nombre para suscribirse bueno todavía no sé si estamos en esa fase no el nombre está la web está lista ya pero ese me lo reservo no digo más no digo más bueno tío los has dejado ya haciendo palmas con las nalgas esperemos que luego cumpla porque esto no es sé que no es una primicia lo que voy a decir porque la gente que me ha seguido los pocos que me han seguido lo han podido comprobar pero tengo un no sé cómo explicarlo pero por lo menos en hackforgeeks.com hay ciento ochenta y pico entradas en borradores que no he publicado hay en hackforgeeks podcast por lo menos hay noventa o ochenta y pico podcast notas de podcast que no he grabado en nipegun.com debe haber trescientas entradas que no he publicado algunas creaciones se van a ir conmigo a la tumba se van a ir conmigo a la tumba soy así ya he aprendido a aceptarme yo creo cuando creo y luego lo que quede o no público ya eso es otra cosa nipegun genio y figura totalmente genio y figura bueno nos ha dejado con la expectación esperemos esperemos que la cumpla los episodios están conversos los va a poder escuchar y les dirá vale los episodios es cierto están otra cosa es que sean públicos I am sorry si al final decido que no bueno pues conversos os contará un poco de que van pero no podréis escucharlos amigos es así nipegun es así es así es lamentable pero es así eso es duro eso es duro bueno ya nos dirás vale yo os diré hombre el tema me interesa la vez que el tema más que me interesa me apasiona y a vosotros os apasiona igualmente o sea que si sobre todo hay un grupillo bastantes adictos a las comunas Nastidira Nastidira si le mola quien es Nastidira es una señora una madre si pero no se más de ella no se nada más de ella pero se sabe si es mujer es mujer es mujer porque está realmente comprobado si entró en un directo entonces tiene bueno podía haber sido su hermana podía haber sido otro pero bueno vamos a darle el beneficio de que sí bueno vale yo creo que es una gran conspiranoica sí 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 lo es lo es hay mucho hay uno que dice estamos como un oso delante de un panal de miel pues sí bueno la miel a veces es ácida y produce ácido úrico no os enamoréis tanto de la miel confirmado 100% que va a salir no que está grabado sí los tengo ahí los mp3 ahora se los voy a mostrar a converso están todos ahí bueno en fin no digo más no digo más esto es doloroso voy a buscar los mp3 para ver si es verdad que los traje y no me los dejé en casa bueno bueno esto es increíble tío bueno esto solo lo puede hacer Nipegún esto es propio de Nipegún yo lo siento lo siento no soy parte de esto pero es que estas son las cosas estas son las cosas que le gustan a él dejaros ahí con la expectación total total yo sí me comprometo a me voy a cambiar de yo me me comprometo a escucharlos con el máximo interés porque para mí lo tiene y y comentaros no no estoy por wifi porque Nipegún tiene ahora que no está delante Nipegún tiene un router que funciona como el culo o sea la velocidad a lo mejor no depende de él y lo que estoy diciendo es una crueldad pero la velocidad es un poquito lenta es un poquito es un poquito lenta pero bueno de todas formas me parece que la primicia ha sido una primicia a la altura de la Euskal o sea una cosa decir que Nipegún vuelve a grabar que tiene tres episodios y que va a hablar de conspiraciones además con el tono de Nipegún que es ya sabéis como es él él es de sentar cátedra él es de sentar cátedra a ver H vale pues yo ya creo que ya sé dónde tengo mi sitio una dos tres cuatro cinco seis es la sexta fila vamos a ver dónde están Conversister y yo Conversister si me estás viendo habrá post Euskal con conclusiones hombre claro que sí habrá todo ahora mismo se está codificando un vídeo que en cuanto termine que le quedan como 10-15 minutos lo voy a subir le queda poquito le queda poquito hola Conversister voy a buscar nuestros sitios que deben de estar por aquí estoy buscando la línea AF que es donde nosotros estamos bueno Abel tú me has visto aquí y tú sabes cómo me pongo yo uno dos tres cuatro cinco y seis bueno pues yo creo que AF tío todavía no me entero uno dos tres todavía no me entero de dónde está mi sitio pero estoy en ello estoy en ello estoy en ello a ver a tu a o es posible que esté ocupado es posible que haya alguien que lo haya ocupado en cuyo caso le tendremos que pedir que se marche a e f b e e f y yo creo que sería este sitio vamos a verlo Anchic Anchic yo creo que son estos sitios los nuestros sí Anchic este es nuestro sitio estamos justo delante de del ordenador este y este estos son nuestros sitios con esta silla rota que hay aquí y una maleta que ocupa parte de nuestros sitios vale ya estoy localizado conversister además conversister me va a ayudar en las entrevistas porque voy a darle el micro y ella va a estar ahí pues un poco entrevistando al personal ah bueno están jugando al guitar hero de ahí ese ese sonido atronador con ver reportera bueno tenemos gente aquí disfrazada mirad veis el el hacha y aquí el traje totalmente disfraz muy bien muy conseguido sí no es mala idea llevar una silla en condiciones no he llevado mira aquí tenemos uno de 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 los hombres que me ha dado asilo y bueno voy a dejarlo aquí chicos voy a dejarlo aquí esto es vidas en red yo soy converso estamos en la euskal este es el paraíso del friquismo este es el vaticano de los geeks esta es la meca de los amantes de la tecnología si te gusta la tecnología te gusta el friquismo te gusta la internet la seguridad te gustan los videojuegos te gusta el software libre te gusta la robótica te gustan todas esas movidas raras este es tu sitio y te lo estás perdiendo pero la buena noticia es que es todos los años si no empieza una guerra nuclear contra los rusos hasta pronto